Calzones salió a la calle, se salió del palacio en calzones, bajó las escaleras, salió de la recámara principal y caminó por todos los pasillos. Y me imagino que los soldados firmes cuidando las puertas del palacio vieron pasar a un rey en calzoncillos y le importó medio rábano. Y salió corriendo por la calle y bajó en las escalinatas y llegó hasta el lugar principal donde la gente estaba ahí rodeada observando el arca del pacto. Y David los hizo a un lado e inmediatamente la vio y dice la Biblia que empezó a danzar, empezó a gritar, empezó a hacer alabanza. ¿Y tú crees que David no se daba cuenta que estaba en calzones? Claro que sí, esos son los hijos del rey, las hijas del rey, que le creen más a Dios que lo que los demás dicen de él o de ella. ¿Y cuántas veces tú te has puesto limitaciones? Porque le crees más a la gente lo que dice de ti que lo que dice Dios de ti. Por eso es que David no necesitó psicólogos, por eso es que David no necesitó cultos de liberación, por eso es que David no necesitó romper con ninguna atadura. Porque dice allí la Biblia que David confiaba en el rey de los grandes. Y tú tienes un rey que es el rey de reyes y tú tienes un señor que es el señor de todos los señores y él te ha hecho hija, él te ha hecho hijo y él no se avergüenza de ti. Y él te dice que tú eres su hijo, él no te tiene allí en un rincón oliendo a majada, él te presenta, a él le encanta y le da orgullo presentarte como su hija y como su hijo. Nunca te va a poner atrás, nunca te va a poner atrás, nunca te va a poner atrás, no importa si eres pobre o rico, prieto, calvo, gordo, chaparro, alto, giotudo, con defectos, que no veas bien, que veas demasiado, que tengas los ojos demasiado chicos, los pies chuecos. Él te presenta como el mejor, como la mejor, con orgullo. Créelo, él se enorgullece en presentarte como su hija y como su hijo. Y un día te trajo aquí, te presentó delante de nosotros y él te dijo vas a estar aquí y él nos dijo, él va a ser parte, ella va a ser parte de esa visión. Iglesia de Naciones, Semihiro de Líderes. Y así lo han creído, así lo creyó David, así lo creyó Narda y así lo creyó Cintia. Y así lo han creído líderes, ancianos, ministerios que han sido puestos aquí por Dios. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto límites? Nos hemos puesto limitaciones. O ¿cuántos de nosotros nos hemos aceptado las limitaciones que nos han dicho o nos han puesto los demás? Tú hasta aquí puedes llegar. Tú no puedes más. Tú solamente puedes llegar hasta aquí. Porque eres pobre. Porque eres fea, porque eres feo. Porque eres madre soltera o padre divorciado. Porque eres un alcohólico. Porque eres una prostituta. Te has puesto límites porque tus hermanos se burlan de ti. Que has caído a lo más bajo siendo cristiano evangélico. Te has puesto límites. Cierra sus ojos un momento. Cierra sus ojos un momento. Y quiero que escuche lo que contestó otra vez. Quiero que escuche otra vez lo que contestó David. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. De Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos. A las aves del cielo. Y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en vida nueva. Y sabrá toda esta congregación que Jehová. No salva con espada y con lanza. Porque Jehová, porque de Jehová es la batalla. Deja de creer en lo que te han dicho. Deja de creer en lo que el hombre te ha dicho que tú eres. O hasta dónde vas a llegar. Dios te ha puesto aquí. Porque Él dice que puedes. Dios te ha traído aquí. Porque Él dice que tú lo vas a lograr. Empieza a decir. Empieza a aclamar. Empieza a abrir tu boca. Todos los días diciendo. Yo vengo en el nombre. En el nombre. De Jehová. En el nombre. Del Dios. De vida nueva. Si hay alguien aquí. Que se ha puesto limitaciones. O le han puesto limitaciones. Y hoy quiere decir en el nombre de Jesús. Hoy voy a matar y a destruir. Toda la limitación que han puesto sobre mí. Y las voy a exhibir para que los demonios se las lleven. Y yo voy a declarar que Jesús. Y que Dios. Y que el Espíritu Santo. Son mi Señor. Son mi Salvador. Y son mi libertad. Hay alguien aquí que diga. Yo he dejado de avanzar. Porque pusieron en mí limitaciones. O yo me puse limitaciones. Póngase de mí. Cierre sus ojos. Usted que está puesto de pie. Usted ha aprendido hoy en esta mañana algo. Usted que se puso de pie ha aprendido. Que está usted así. No porque las limitaciones. Tengan autoridad sobre usted. Sino porque usted le ha dado autoridad. A esas limitaciones. Usted el día de hoy ha aprendido. Que mucho de lo que usted es. Y mucho de lo que usted no ha logrado. Es porque usted le ha dado autoridad. Al hombre. O a Satanás. O a las circunstancias. Para que pongan limitaciones. En usted. En su visión. En su carácter. En sus metas. Y usted ha estado caminando. Todo este tiempo. Con un corazón frustrado. En usted no ha habido contentamiento. Siempre hay algo. Siempre hay un pero. Siempre hay algo. Que le entristece. Le frustra. Le detiene. Se siente usted. Como si tuviera un tobillo. Amarrado. Y solamente le deja. Avanzar ciertos metros. Y cuando usted quiere salir. Más adelante. No puede. Por más que se estira. Usted tiene un grillete. En el tobillo. Y no puede salir adelante. Emocionalmente. Intelectualmente. Económicamente. Espiritualmente. No puede salir adelante. No puede seguir adelante. Se siente frustrado. Frustrado. En su relación de pareja. Se siente frustrado. Frustrado. En su relación de estudiante. En su situación. De cristiano. En su situación. Económica. En su situación. Intelectual. Educativa. En fin. Dígale al Señor. Señor. Hoy quiero ser como David. Hoy quiero declarar. Lo que David declaró. Yo no vengo solo. Y no voy a volver. A avanzar solo. Hoy salgo. En el nombre de Jehová. En el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. El Dios de vida nueva. Mi Dios. Dígaselo. Y en el nombre de Jesús. Hoy renuncio. Hoy destruyo. Hoy mato. Toda limitación. Que he permitido. Que gobierne. Mi vida. Hoy la destruyo. En el nombre de Jesús. Dígaselo. Hoy te destruyo. Y no voy a permitir. Que sigas tomando autoridad. Sobre mi vida. Y tal vez. Has identificado. Que es lo que te limita. Declaralo. Hoy día. En el nombre de Jesús. Yo renuncio. Yo renuncio.